La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que el Pleno del Máximo Tribunal del país era el encargado de resolver la denuncia anónima presentada en contra del exministro Arturo Saldívar por presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Esta denuncia, que acusa a Saldívar y a sus ex colaboradores de cometer faltas administrativas, fue recibida por la presidenta de la Corte del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene la competencia para investigar y sancionar estos hechos, por lo que la situación será resuelta por el Pleno en el Tribunal. Arturo Saldívar ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha informado que ha iniciado una investigación por una denuncia en contra de Saldívar. Además, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, ha afirmado que Saldívar operaba una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces para actuar a favor de ciertos casos. En respuesta a la denuncia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reformado el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que permite la realización de investigaciones, incluso sin pruebas concretas. Según esta normativa, si las denuncias presentan circunstancias de tiempo, modo y lugar que sugieren indicios de conductas que podrían constituir una responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones. Desde la implementación de esta regulación en 2018, la Suprema Corte ha inicio de investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Además, en un acto de transparencia y firmeza, el Consejo de la Judicatura Federal ha anunciado la apertura de una investigación de oficio contra los responsables de la filtración de la denuncia presentada contra Arturo Saldívar.